Aquí ahora, Estefanía, un segundito. Vamos a ver, creo que nos va a quedar este vestido tan bonito. Estefanía, Estefanía, gracias. Bueno, Estefanía, pues nada, estamos muy interesados en saber cómo estás pasando el verano. Pues muy bien, de un lado para otro. He estado un mes en Marbella y ahora acabo de llegar de Palma, de Mallorca. O sea, imagínate, pues fenomenal con la familia, mis hijos y encantada la vida. ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está el niño? Pues están estupendos, creciendo muy rápido. La verdad que da pena que crezcan tan rápido porque es como que dices, uy, qué grande está ya la niña de cuatro años. Pero bueno, es ley de vida y estoy feliz con ellos. Son los dos muy, son fantásticos. ¿Y tu familia en general? Pues fenomenal. Estaba mi padre ahí en Madrid con lo suyo, trabajando ahí con el Madrid. Y bueno, mi madre pues ha estado con sus hermanas de vacaciones. O sea, que fenomenal todos. Recién has tenido tu hijo hace unos meses, ¿verdad? Y es que nos preguntamos, ¿cómo conservas este tipo y este estilo tan perfecto? Porque gracias a Dios no he engordado mucho en los dos embarazos. He engordado los dos, digo, 11 kilos. Entonces, pues enseguida con el ajetreo de ir, venir, del trabajo que no he dejado nunca de trabajar, pues entonces enseguida te pones en forma, también corriendo detrás de los niños. O sea, que rápido. Gracias a Dios. Y el hecho de la maternidad, el niño y la niña, ¿te priva un poco de tu faceta profesional? Pues no, porque tengo una persona en casa que me ayuda y que está en casa, vive con nosotros. Entonces, pues tengo libertad de movimiento, ¿no? Intento estar con los niños el fin de semana porque si no, casi ni los veo entre semana. Con lo mío del restaurante, mi restaurante Corinto y con la empresa que he montado de eventos, de modelos de azafatas, hay Why Not a nivel Castilla y León, pues imagínate. Y con lo mío de trabajo de modelo también, pues todo el rato de un lado para otro. Y bueno, me reservo para los niños el fin de semana. Vale, para terminar, cuéntanos un poco tus proyectos. Pues eso, pues ahí con mi empresa, Why Not, y con el restaurante ahora, que tenemos muchas cosas por delante, con todas las ferias en Valladolid y tal. Y pues estoy ahí con unas cuantas cosas en el tema de moda, que tengo que cerrar ahora en septiembre. Y bueno, pues ya se irá viendo por ahí. Vale, pues muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias.